Música 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 No le gastes bromas, macho, que las tienes muy pesadas Y la última que me hiciste tuvo que ser bautizada Tu padre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta Y yo por haber entrado y tu por estar te quieta Alba, no lo llévame al baile, alba, no lo llévame ya Alba, no lo llévame al baile, ya a ti me gusta mucho bailar Música Si buscas un buen trabajo, ya lo tienes desde ahora Te vas a la carretera y haces un buen trabajo, chocolate con pan Alba, no lo llévame al baile, alba, no lo llévame ya Alba, no lo llévame al baile, ya a mí me gusta mucho bailar Música 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 Cantamos y bailamos Reímos un montón A ver si nos llevamos Premio a la animación Música 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 Y al pasar por San Vicente, por San Vicente cantando Si tu padre chico, si tu padre chico y tu madre chula, si tu padre chuli y tu madre chula, ese lujo que llevas de donde saldrá, que de donde saldrá, que de donde saldrá, si tu padre chuli y tu madre chula, venimos a felices, venimos a la fusión, Ha hemos comido lentejas, venimos a la fusión, venimos a la fusión, venimos a la fusión, venimos a la fusión, hemos comido lentejas, con orejas de dentro, hay que vivan las chicas dominadas, las su hermanas están al balcón, hay que vivan sus labios de granada, Que prometen deliciosa de amor, que prometen deliciosa de amor Hay los cannavales ya se ha llegado el pueblo, pero si vinieron falta lo mejor Vamos a cantar, vamos, vámonos, que ya son la una, que ya son las dos Ayer tarde en la fuguera, ha salido un culebrón Ayer tarde en la fuguera, ha salido un culebrón Y él se acó, pido las pruebas, él se acó, pido las pruebas, él se acó, pido las pruebas, el hijo de México Eso es verdad, tiene razón, porque lo he visto yo Y ahí en la fiesta ya se alegra el pueblo, bien calabranos y también jeleños Y él se acó, también los de alcohol, las que salen a menos son de lo mejor Dicen que el agua del Ebro, dicen que el agua del Ebro Es salada en Zaragoza, porque ha tomado la sal cuando pasa por la rioja ¡Cosa, Juan, se come chocolate! ¡Cosa, Juan, chocolate con pan! Eso es verdad, tiene razón, porque lo he visto yo Eso es verdad, tiene razón, porque lo he visto yo Y ahí en la fiesta ya se alegra el pueblo, bien calabranos y también jeleños Y él se acó, también los de alcohol, las que salen a menos son de lo mejor Dicen que el agua del Ebro, dicen que el agua del Ebro Es salada en Zaragoza, porque ha tomado la sal cuando pasa por la rioja Dicen que el agua del Ebro Y ahí en la fiesta ya se acó, también los de alcohol, las que salen a menos son de lo mejor Y ahí en la fiesta ya se acó, también los de alcohol, las que salen a menos son de lo mejor Y ahí en la fiesta ya se acó, también los de alcohol Y ahí en la fiesta ya se acó, también los de alcohol Y ahí en la fiesta ya se acó, también los de alcohol